¿De quién es Yenando? Mi Queda ahí abajo, sí Venga, tíralo, haz con la pelota Bien ¿Qué ha pasado con el globo? ¿Qué viene? Eh, 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 la boca, dámelo, dámelo eso Cuidado, la escalera, la escalera No, ya no te mojes No ¿Vale y fresquito o no? No ¿No? Sí ¿Vale y fresquito o no? ¿Vale? 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 ¿Vale?